hoy es video familiar con todos los hierros me hace acordar cuando estaba en españa que iba a uno de esos almacenes de barrio allá en madrid pero los regalos se pueden compartir los días familia como están hoy es pizza day el día de la pizza vamos a hacer tres pizzas la masa la compramos por supuesto porque no vale la pena ponerse a hacerla es tan económica y tan fácil que aquí ya la venden hecha congelada entonces tenemos un montón de cosas que han ido quedando de año nuevo y las comidas que hemos hecho y vamos a aprovecharla y qué mejor que ponerle arriba de una pizza entonces cuestión de estirar de a poco y desparramándola bien porque ya se pega se pega bastante esta masa hay que trabajarla con harina pero lo que tiene de bueno es que después infla crece y a mí me gusta la pizza así estilo como se hace en argentina que es gruesa gruesa no me gusta esa pizza finita que parece un cartón cuando uno la agarra y se cae de chorrea el aceite no tiene que ser la pizza esa que uno la agarra y se mantiene sólida bien alta y cubierta y la pizza de buenos aires de argentina qué cosa más rica hay varias varios tipos de queso no tenemos mozzarella pero igualmente lo vamos a hacer con los quesos que tenemos tenemos quesos ricos tenemos brie provolone provolone hay un jabart y todos se van a derretir solamente que inclusive aunque aunque uno diga bueno no tengo mozzarella aquí también la mozzarella no es tan 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 como se puede decir que se estira tanto ya no creo que para esto tienes que comprar el bófalo mozzarella que viene en agua yo no sé qué es pero la mozzarella como una cara que uno compra en medio como que le falta eso de que está muy procesada no sé uno come una pizza por ejemplo en buenos aires y la cortas y levantas un pedazo y el queso se estira desde el plato hasta la altura que vuelve que ir a dar el techo y hay que tener cuidado cuando uno lo come de no atragantarse porque son hebras tan largas y aquí no aquí la mozzarella medio como que si uno la pone ahí pero después tal vez la estira un poquito así por ahí estamos muy procesada acá yo no sé si será la leche o cuál es el problema pero no es lo mismo eso se lo puedo decir bueno fíjese usted cómo si usted va a ir a comprar la masa los que viven aquí en canadá o en eeuu en todos los supermercados las venden el el asunto es de que para estirarla usted no la puede estirar así de una porque se le rompe y se le llena de agujero tiene que empezar desde el centro hacia afuera y como que ir alisando la de a poquitos así que se vaya estirando y que se vaya emparejando donde le queda un poquito más gruesa la estira un poquito más así para los diferentes lugares hay que ir como quien dice hay que ir acomodándola ahora la vamos a dejar crecer un poco y después empezamos a hacer las garniture mientras la pizza se levanta les explico lo que le vamos a ir poniendo nos quedan aceitunas verdes pero las rellenas le vamos a poner de eso por supuesto tenemos que sobre que eso provolone que eso jabartí con pimienta no les muestro porque está poquito de todo si aquí tenemos jamón acá lo llaman black forest o de selva negra es un jamón ahumado le vamos a poner de esto y después tenemos una selección de de tres salames este es al vino tinto este que está aquí está el salame envuelto en queso parmesano todos pensamos que la grasa no y este es una calabresa picante cualquier es así la picante porque la picante que queda mejor en pizza mami tú como explicante vamos a ver si lo podemos abrir y no se lo podemos sacar de acá este me parece que a ver ya viene sin sin pie lo único que éste lo han cortado recto pero hay que cortar a 45 tiene otro sabor y como esto va a ser para la pizza tenemos que cortar finito sí así bien finito demasiado finito me hace acordar cuando estaba en españa que iba a uno de esos almacenes de barrio allá en madrid ya no existen más probablemente porque todos los monstruos de estos supermercados se han comido a los negocios de barrio iba a comprar salame para hacer sándwich y había un señor que tenía como 80 años atendiendo ese negocio y agarraba el salame así seco con una cuchilla más grande que ésta y me lo fetaba me lo cortaba en fetas pero finitas y quedaba un salame salame español y después iba a otro lugar que me hacían unos sándwiches y al pan le ponían cortaban el tomate cortaban el tomate al pan le ponían aceite de oliva pero de ese aceite que tiene gusto aceite de oliva al tomate le sacaban toda la semilla y se la ponían al pan y se la desparramaba y arriba le ponían lo que no les pedía pero realmente me da pena por las nuevas generaciones que no vamos a probar eso no saben lo que es el sabor de un verdadero tomate porque hoy en día son todos híbridos ve que son todos igualitos que no hay dos tomates distintos bueno el verdadero tomate son todos distintos en en forma algunos redondos grandotes otros medios chatos y alargados eso no se ve más pero el sabor como extraño el sabor de ese tomate tu abuela nos hacía las ensaladas de tomate con con chauchas vainitas y días aceite de oliva poco de sal pimienta orégano y lo ponía en una fuente en la mesa una tremenda ensalada de tomate y hacía pan casero así unos panes caseros así en la cocina económica de leña y cuando terminábamos esos tomates en la fuente quedaba un jugo con ese pan pesado de campo sumergíamos en ese jugo y te lo comías pero era era un manjar del cielo eso todo eso se perdió familia ya no al menos en esta tierra ya no existe no sé si en otro país todavía tengan las tienes que plantar lo tú mismo con las semillas perdiendo las semillas originales hay compañías que te las vende persona un poquito black market porque están están grandes multinacionales que se dedican a la semillería son ya no son iguales todo el mercado y te venden semillas que dan fruto pero si tú le sacas la semilla a ese fruto te crece una planta pero no te da fruta o sea que estás obligado a comprarle las semillas siempre a ellos y pasa lo mismo con el arroz el sabor del arroz hoy en día el arroz no tiene sabor a nada son híbridos nosotros guardamos chicos y mi mamá hacía ese arroz que volcaba una bolsa de un kilo no tenía yo creo que ni nombre el arroz te lo vendían así embolsado pero a granel y había que limpiarlo el arroz en la mesa todos los chiquitos al costado de la mesa con una cacerola y sacando los arrocitos porque venían piedra madera hasta pedazos de vidrio podían encontrar adentro del arroz o sea que no era cuestión de tirar la cacerola y cocinarlo primero había que seleccionarlo después había que lavarlo y después lo cocinaba y ese arroz tenía un sabor pero tenía un sabor y hoy en día uno come este arroz que ya viene que viene precocido no sé de dónde no tiene gusto a nada bueno sigamos porque si no terminamos nunca no comemos pizza ya vamos cortándolos no lo puedo cortar muy grueso porque si no después cuando lo mordes no se corta y te sale el pedazo entero en lugar de salir el pedacito que has mordido no se tiene que ser finito pero así a 45 siempre el salame y los fiambres estos a 45 tiene otro sabor aunque me digan que estoy loco pero yo sé que los que están mirando el vídeo y les gusta comer salame así sólo me seco y me van a decir si lo corta 45 tiene otro sabor ya les he dicho en otro vídeo y es verdad no sé por qué pero bueno tal vez sea algo psicológico creo que sé creo que sí locura de aniel sebastián está mirando un show de blip y donde están haciendo pizza mientras su abuelo le hace pizza ese spicy sebastián pica pica que come sebastián aceituna entonces esta vez de salsa de tomate con albahaca y la otra va a ser marinar albahaca y basílico que es la misma cosa entonces qué cosa no le pregunto basílico que es su mamá dice debe ser italiano sí cómo se llama el basil creo que es albahaca audrey dice albahaca en los vídeos yo aprendo así que si estamos incorrectos es culpa de audrey no creo que sea basílico porque no existe en español basílico italiano entonces latino así que qué va en esta pizza a esta le vamos a poner salame y le vamos a poner el queso y le vamos a poner tal vez más por eso no me muevo mucho porque está encima mío ah este no lo muerto no los rango no 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 que hay pizza número 2 que tiene a esta le vamos a poner el jamón y aceituna y aceitunas ya sebastián ya pasó qué pasa sebastián ya tiene que irse a dormir bueno falta todavía dos horas pero necesito una siesta hoy ya pasó qué pasa sebastián y buena guasa abuelo mamá dijo cortarlas por la mitad así que esas van al horno 350 por cuánto tiempo así estoy firmando una dormida uno llorando querés saludar yo brillante el vermelio donesco color el vermelio donesco color no piu frai que penacini que capello que la queuma que la orilla brillante qué pasó nos olvidamos de prender el horno nos prendimos mal prende prendió el horno mal en esta cocina primero hay que apretar el bake o sea hornear y después la flechita de la temperatura y no hiciste la flecha todo hice solo bake y no prende hay hasta conocer los los aparatos que hay en esta casa son distintos pero bueno no hay problema tomate esta pizza va a ser de jamón tomate y queso brie se va no se toca saca la mano de ahí no se toca tengo pasta fresca congelada mamá no abuelo has to cut the cheese now te lo que me grandostaki stretto sacco schioppo in spalla ciabla fianco Con lo drito, un uso franco, un gran casco, un gran turbante, un otro honor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Y en vez del fandango, una marcha per el fango, per montañas y per valones. Tratando de usar lo más posible, así que vamos a hacer provolone en esta puntita. Y orégano encima de todo. ¿Y qué pasó hoy, papi? ¿Quién no te dio permiso de tocar los vinos hoy? Tu hija. Mi vino que él me regaló. Nos tomamos los vinos que habían y le queda el vino de mi mamá. Y yo le dije a mi papá que no tiene permiso de tocarlo porque fue regalo de él para mi mamá. Pero los regalos se pueden compartir. Pero ya se ha hecho una costumbre de toda una vida. Lo compro y me lo tomo. Así que mi papá queda sin vino. Va a tomar agua, pizza con agua. No puede ser. Con jugo, te doy jugo. Pizza con jugo. Puede ser como tomar pizza así. Buen vaso de leche. Sí. Me traes la botellita de rum que queda de arriba y la meto con jugo de naranja. ¿Eso queda rico? Sí. Nunca he probado. Sí, ron con jugo de naranja. Pizza y agua, sí. Sebastián dice pizza y agua. ¿Cómo Sebastián pizza y agua? ¿Así le dices al abuelo? Ya. ¿Ah? Vamos a cortar esto un poco. Ya. Ya, 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 ya. Todo listo. Ok, ahora van al horno. ¿Y quién se despertó? Hola, Luis. Hola, Luis. Te ves verde, no sé por qué. La luz, la luz. Así que decidimos que mi papá nos va a hacer un traguito de ron con jugo de naranja. Yo solo he tomado, acá se acostumbra, ok, ok, acá se acostumbra el ron, no, ya, el jugo de naranja con vodka, no con ron. Que el ron generalmente se toma con Coca-Cola. Sí. El ron cola. Pero no tomamos acá Coca-Cola. Oh, también lo saben. Pero nosotros estamos en una situación de desesperación. Y lo único que tenemos es una botellita de ron y un poquitito de jugo de naranja. Vamos a probar. O si no, ron con agua. No. Ron puro no está permitido. O sea que lo único que podemos hacer es Coca-Cola en esta casa no se toma. No tenemos ninguna gaseosa porque no, no consumimos nosotros mucha azúcar. Entonces lo que vamos a hacer es salir del paso. O sea que vamos a hacer es que vamos a hacer es que no te quejes que comes pizza con agua. ¿Cómo lo quieres? ¿Livianito o...? Ah, ahí está bien. Ya. Porque si le ponemos mucho, le matamos el gusto. Ya. Entonces ahora lo vas a probar y me vas a decir... Bueno, mis brazos están llenitos. Salud. Salud. Feliz año, familia. Mami, ¿qué? Rico. Ya. ¿No? Parecido. Parecido, ya. Porque el ron no es spiced rum. Hay ron con especies que no sé si le iría bien con el jugo de naranja. Eso tiene... It has alcohol. You can't have this one, ¿ok? No. Ahora yo te doy el jugo solito. Ven. Lo único malo que yo con esto me mojo los dos colmillos de adelante y con suerte una muele atrás, ¿no? Tiene que durar para toda la comida. Disfruta. Lo huelo. Ah, ya está. Me lo reservo para la comida. Ok. Estamos haciendo que mi papá tome más agua porque se deshidrata y después el cuerpo, acá que está tan seco afuera, el cuerpo sufre un poco más. Así que todos estamos tomando, ¿qué? Un litro de agua mínimo. Un litro y medio. Mi mamá está a litro y medio. Yo tengo que llegar a dos litros, pero estoy a un litro y mi papá está entre medio litro y un litro. Ayer tomaste un litro. Sí. Tienes que tomar dos. No, pero yo les digo, déjenme tomar cinco litros de vino. Y me hidrato inmediatamente. Y termino en el hospital. Pero a mí el agua, el agua medio como que no me pasa. ¿Sabes a quién no le gustaba el agua? A Ana. A ver el trajito de Sebastián. A ver, Sebastián también tiene su trajito con hielo, mira. ¡Wow! ¡Ceers! ¡Salud! Muy bien, Sebastián. ¡Salud! La primera sale, ¿eh? ¡Yup! La primera sale. ¡Wow! ¡Salud! Ahí está. ¡Rico, rico! ¿Qué tal? Ok, entra la segunda. A la segunda la voy a poner. Diez minutos así, la saco, le pongo el tomate, y la meto otros diez, quince minutos. ¡Yup! ¡Ice, chico! Corte la de nuevo por la mitad a esto. ¡Yup! ¡Mami! ¡Qué rico! ¡Mmm! Bueno, a ti no te gusta mucho la pizza, but I enjoy pizza. Y ahora una sola línea a lo largo, a lo ancho. ¿Cuánto ronto más tu papi? ¿Es una línea más chueca esa? ¡Ay, yo, pero... ¡No importa, no importa! ¡Vamos, Ashley! ¡Yo no la sé! ¿No la sabes? ¡No! ¡Qué bela cosa, na giornata y sole, na área serena, dopo la tempesta! ¿Está rica la pizza o no? ¡No! ¡Estamos en Italia! ¡Yummy, yummy! ¿Cómo se vecian? ¡Yummy, yummy in the tummy! ¡Está picante, eh? ¡Sí! ¡La cachatora! ¡Ahora te doy! ¡Ahora te doy! ¡Ya, that's spicy! ¿No lo quieres? Ya, pica, te pica. ¡Muerde, muerde! ¡Mmm, good! ¿Está rico? ¡Eh! ¡Y Luis está comiendo un poquito de crust! ¡Vamos lo cocino rico! ¡Mmm, hmm! ¿Ya? La masa es distinta también, ¿no? ¿Se parece? ¡Mmm! ¡Vamos a sacar esta que... ¡Oye! Es un video familiar con todos los... ¡Mmm! ...con todos los hierros. O sea que... El crío grita y... ...lo dejamos que grite, ¿no? Le vamos a poner el tomate y el orégano. Sí. Cosa que no se cocine mucho el tomate, porque si no queda todo como... ...se desarma. A mí me gusta el tomate que quede más bien fresquito arriba. ¿Ok? ¡Ah! ¡El calor sale! ¡Mira como se derritió el brie! ¡Eh! ¡That's gonna be good! ¡Qué bela cosa! ¡Adiós, el sol! ¡Sings! ¡Abuelo Sings, canta! ¡Sí! ¡Estamos en Italia! El orégano, mira. Orégano de... ...estoquearme. ¿Ok? Los muchachos mandaron el orégano desde Argentina. Y huele bien... ...bien rico. Este es orégano de verdad. Sí. Sí. El orégano acá no tiene ni olor. Un poquito más de orégano. Sí. ¿Te gusta el orégano? Sí. Y el horno, diez minutos más. Por ahí menos, por ahí unos ocho minutos. Sí, sí. Por eso ya... ...casi casi yo te abro acá. Ya casi casi lo tenemos. Y Luis puede comer también. Porque está tostadito lo suficiente que no se atora. ¿Sabe... ¿Sabe...? ¿Está rica la pizza, Sebastián? Ya. Uh-huh. Tú no comes. ¿Y Togi? Qué bella cosa... ...una jornada de sole... Uh-huh. Uh-huh. Una hora fresca dopo la tempesta... Número tres, va al horno. Pero qué cara de rico. Bien rica, ¿no? Ahí está. Este es el secreto. Pero miren, no se derritió el provolón. Solo se derritió el brie. Sí, el provolón se derrite, pero no tanto. El hecho es de que... Poniéndole el tomate así, diez minutos antes de sacarla, el tomate todavía se mantiene como que más fresco. Si uno le mete el tomate sobre la pizza, cuando recién la mete al horno y lo deja todo el tiempo ahí, medio como que el tomate le desaparece el centro, la parte jugosa, y queda solamente la cáscara. Y estábamos diciendo que también a veces pasa, si está muy jugoso, la masa abajo del tomate no se cocina. No se cocina. Ya. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo dicen? A la morfi con esta. Morfi. Amorfa. Ya, parece estar menos chuequita, más derechita, menos borrachita. A ver. Ni nos sentamos a la mesa. De tanto entusiasmo nos quedamos parados comiendo. Con tenedor y cuchillo porque está tan caliente que no se lo puede ni tocar. O porque eres delicado. No, la pizza es rica, comerla con la mano. Y con un vaso de cerveza. Cosa que no tenemos. No te quemes con ese queso, acaba de salir, papi. Yo digo, esperemos. O sopla, sopla, sopla. A ver. Rico con el brie. ¿Cuál es la mejor, la primera o la segunda? Las dos están muy listas. Ya. Pero esta tiene un gustito a orégano, es fantástico. Y el queso brie se derrite de otra manera, es más tipo de bozarella, sí, más cremoso. O sea que sí, están las dos muy buenas. Y la masa sorprendentemente. Oh, pero es una nube. Tan fluffy. Es súper liviana, no se siente nada pesada. Hasta que mi mamá, que no le gusta la pizza, dijo, wow. La masa buenísima. La verdad, primera vez que la probamos, y una delicia. Ya, a comer. A comer. La última. La última pizza. El problema es que ya nadie puede probarla. Un pedacito probamos. ¿Quieres un pedacito? Un chiquito. Pequeñito. Ya, el Luis se comió como dos o tres tiritas de la masa, no dura, pero un poquito más durita. Sebastián se comió dos pedazos. Mi mamá se comió uno. Yo me comí dos y medio. ¿Tú, papi? Tres. Ya. Vamos bien. No, esa es de Luis. Esa es de ella. Ya. La más, mira, te salió la más recta esta. ¿Eh? Porque el rum wore off. No, no. sube bien nivianito este trago. Subo rico. No fue nada este trago. Yeah, it was good. Fue un, una mojada de lengua, no más. No, no, no. No, no, no. 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 No.